Los perros, los gatos y otros animales de compañía no son transmisores del COVID-19. Ellos son parte de la familia y merecen un trato digno. Los médicos veterinarios de Morelos continuamos trabajando por el bienestar de los animalitos. Consulta al directorio de atención veterinaria Morelos. En caso de que el animalito quise ser atendido, nosotros estamos para ayudarte. Consulta más información en las siguientes direcciones. Súmate y recuerda, no nos abandones. Morelos, anfitrión del mundo.